Hola, bienvenidos a su programa Sabor a mí, ya listos para preparar unas brochetas de red y perfectas para esta temporada en la que todos nos vamos al rancho porque está precioso, está todo verde y está lloviendo, entonces es una excelente propuesta de comida para esos días de campo que todos tenemos. Muy bien, voy a decir los ingredientes, son champiñones, cebolla morada, pimiento morrón del color que ustedes quieran, filete de res, calabaza, jitomate y el limón puede ser ya para que ustedes se lo agreguen después para sazonarlo. Y también lo queremos acompañar con un poco de puré de papa, sería papa, leche descremada, sal y pimienta. Todo lo vamos a guisar con un poquito de aceite de oliva y listo. Vamos a empezar a partir todos los ingredientes en cuadros medianos para que no se desbaraten a la hora de asarlos, pero que si sean pequeños, que para masticarlos tenga un buen tamaño. Usamos con el filete. A mí me gustan un poquito así, están perfectos, no son muy grandes, pero tampoco tan chiquitos para que no se deshaga. Vamos a cortar todo el filete. Procuren que su filete tenga poca grasa. De esta forma evitamos que se excedan las calorías en el platillo, ya que es muy saludable porque está lleno de verduras. Lo volvemos a separar. Después le damos una lavada al cuchillo y cambiamos de tabla para que no se contaminen los otros alimentos con lo crudo de la carne. Les quitamos esta tabla. Y vamos con la cebolla. También cuadros similares. Quitamos. Y los dejamos así todos juntitos para después irlos clavando en nuestros palillos. Que vayan soltando el sabor. Esta preparación a mí me encanta porque es muy completa, pero aparte es muy sencilla. Si un día tienes muchas cosas que hacer. Si quieres darles algo nutritivo y rico en tu casa y aparte todos se lo van a comer, hazles unas brochetas. También la ventaja es que le puedes variar. Si a alguien no le gusta la carne de res, lo puedes preparar con pollo o con camarones o con pescado. Entonces es nada más irnos acoplando a los gustos de la familia. También pimiento morrón. Aquí ya tengo unos cuadritos. Nada más vamos a quitarles la parte blanca. Y después de estarlos cortando en cuadritos, vamos a marinarlos. Es bien importante. No marinarlos ya que ya los tienes armados. Porque primero se marina, se hace que todo el aceite, la sal, la pimienta, se agregue el sabor a la verdura y a la carne. Y ahora sí ya lo ponemos a asar. ¿Para qué? Para que ya esté incrustado todo y te sepa más rico. A ver. Vamos a dejar con esto. También vean los colores de este platillo. La verdad que hasta a los niños les van a gustar. Y las pueden hacer dependiendo del tamaño de las personas que se lo van a consumir. Son niños chiquitos, les preparas carnita mucho más chiquita y toda bien acomodada. Y eso les va a llamar más la atención. Y a una persona si tienes una comida con amigos, esos les hacen tamaños normales. Vámonos al pitomate. Ya que esté bien lavado, entonces partimos cuadros también. Este, otro más. Quitamos este cojero. Y listo. Y listo. Estos brochetes, las pones a asar y disfrutas de una tarde hermosa en el campo. Estas las vamos a cortar en rueditas. Que sean un poco gruesas también para que no se nos desbarate porque la calabaza se cose muy rápido. Entonces, mientras más grueso, mejor. Ya teniendo todo cortado, pues sí, vamos a marinarlo. Ponemos en este plato la carne. Vamos a agregar aceite de oliva. Sal y pimienta. Bien sencillo. No nos estamos complicando con la preparación. Entonces, sal y un poquito de pimienta. Y lo mezclas. Para que le llegue a todos los pedacitos de carne. Y no se vayan a quedar unos con aceite y el otro no. Podemos poner un poquito más de aceite. Lo que hace el aceite en nuestros alimentos es intensificar el sabor. Pues por eso, en este no tiene nada de malo. Porque como es a las brasas, de todas formas el exceso se pierde. Listo. Ahora vamos a poner los champiñones. Vamos a poner un poquito de aceite. Salecita y su pimienta. ¿Con qué vamos a acompañar nuestro platillo? Pues con un agua fresca. Ustedes dirán de qué. Limón, naranja, jamaica, tamarindo. Pero ahora sí que estamos bendecidos porque estamos en México. Y tenemos una infinidad de frutas con que hacer nuestras aguas frescas. Hay que evitar los refrescos, por favor. Porque es muy triste que llegan y vemos a los niños de un año con su biberón con refresco. Ojo, mamás, eso no se hace agüita, ¿sí? Porque si ustedes se lo dan desde chiquitos, va a ser muy difícil que se los quiten de grande. Entonces, agreguen el agua que ustedes quieran, el sabor que prefieran, pero con agua fresca. Aquí este platillo es muy completo porque tiene verduras, tiene la proteína, que es la carne, y va a tener un poquito de puré de papa, que es nuestro carbohidrato. También pueden ponerle arroz en lugar del puré de papa o elote, que ahorita van a estar buenísimos y empiezan a estar bien tiernitos. Si se fijan, es bien sencillo, nada más es marinar. Uno por uno. Y ya después vamos a empezar a hacer nuestras brochetas. Yo tengo unas especiales que son de metal, pero en muchas tiendas de plásticos venden unas de madera, que son económicas, y esas las puedes tener en tu casa y ahí formar sus brochetas. O si no, simplemente mezclar la verdura y así dejarla. Y guisarla en suelto. Listo. Cuando nos falta el jitomate y la calabaza. Y terminamos. Aquí estamos formando, yo creo que aproximadamente para dos personas. La ventaja es de que es un pedazo suficiente de carne para los dos, pero mucha más verdura. Si tienes una fiesta, no traes mucho dinero, no puedes gastar tanto en carne, pues abundante en verdura, poquita carne y ya se ve muy bien. Listo. Ya está todo marinado, vamos a formar las brochetas. Vamos a ponerle un champiñón. Un trocito de carne. Una calabaza. Un pimiento morrón. Cebollita. Y un jitomate. Y un jitomate. Vean los colores. Qué bonito. Y ahora repetimos otra vez lo mismo. Pero aquí sí le podemos agregar otro de carne. carne, pueden ser unos dos, otro de champiñón, otro de calabaza, podemos ponerle otro de carne aquí porque tenemos suficiente, cebollita, cebollón, cebolla, puede ser dos y carne, porque no se ve padrísimo y qué dificultad tiene esto, y el jitomate, y por último le ponemos otro champiñón, y este ya está listo para ponerse en la plancha. Puede ser, si ustedes quieren utilizar como un asador, no le tienen que poner aceite, simplemente ponen su brocheta y hasta donde ya que se hace. Vamos a armar la otra, se le pueden dar el orden que quieran, el champiñón, el pimiento, lo importante es que tenga de todos, la cebolla, porque a la hora de estarse asando solitan sabores muy ricos y marina muy bien la carne, y también la ventaja es que si alguna de estas verduras no las consumen en su casa, la pueden ir variando por brócoli o por cualquier otra cosa. Esto es lo ideal, porque como son muy firmes, entonces le dan una consistencia muy rica a tu brocheta. Listo, otro champiñón, otra cebollita, porque no se les antojo irse de día de campo. La carne, otra calabaza, y ya las verduras que queden, pues las pueden asar solas. Y tener ahí por si alguien se quedó con antojo de un poquito más de verdura. Listas, vean qué rico. El olor que se está desprendiendo, la verdad es delicioso. Empieza a asar toda la parte. Aquí como es una plancha, sí le podemos poner un poquito de aceite. Mientras voy a ir preparando el puré de papa. Podemos agregar un poquitito más de sal, solo para que no vaya a saltar. Y un poquito más de pimienta. Les estoy dando puros platillos que parecen de restaurante caro. Y la verdad es que lo pueden hacer en su casa bien sencillo. Vamos a preparar el puré. Esto es todavía más fácil. Tenemos papas ya cocidas. Vamos a pelarlas. Mucha gente le pone mantequilla, que está bien porque le da un sabor muy rico. Simplemente no se excedan con la cantidad que le agregan, que no sea más mantequilla que papa. A mí me gusta hacerlo con leche descremada, con un poquito de aceite, con sal y pimienta. Solamente. La consistencia es diferente porque la mantequilla le da más cremosidad, pero aún así sabe muy rica. Vamos a quitarle. Tengo que ver si tengo un aplanador, pero si no, pues con las manos, para eso no las vieron. Y como ya está muy suave la papa, no vamos a tener ningún problema. O con un tenedor. Nada más que mientras hacemos el puré, que no se nos olvide que tenemos las brochetas. Voy a darles otra vueltecita. Vean cómo se empieza a cocer la carne. También las verduras. Está quedando muy bueno. Entonces aquí vamos a agregar un chorrito de leche descremada. Sal. Y la pimienta. Y empezamos a machacar. Casi todos en casa tenemos un aplastador de los frijoles. Con ese se hace nada más que vamos a improvisar porque yo no tengo aquí. Empezamos a aplanar la papa. Que también se puede hacer con un tenedor. La voy a cortar en trocitos más pequeños. También por higiene. Tratar de tocar lo menos posible con las manos. Nuestros alimentos. Como yo me las estoy lavando todo el día, no va a haber ningún problema y yo me lo voy a comer. Listo. Lo vamos cortando, cortando, cortando. Y después empezamos a machacar. Dejen consigo un tenedor. Y empezamos a hacer bien nuestro puré. Muy bien. Bien, aquí está lo que les comentaba. Ya con un tenedor ya la aplanamos. La consistencia es muy diferente al puré de papa que le ponen mucha mantequilla. Porque queda más cremoso. Pero este de verdad queda delicioso. Ya con que esté suavecito, también le pueden poner un poquito de queso panela o un poquito de requesón o queso ranchero. Y pues sabe más rico, ¿no? Entonces ya tenemos el equilibrio en nuestra preparación. Van a ver qué bonito se va a ver. Aparte, riquísimo. Y cualquiera en la casa se lo va a comer. Pues vamos a empezar a armar nuestro platillo. Con lo que este se calienta un poquito más. Listo, vénganse. Pues vamos a armar nuestro plato. Fíjense, aquí tenemos ya las brochetas listas. Qué rico y qué bonito se ve esto. Ya tenemos las verduras incluidas con la carne. Vamos a ponerle un trocito de limón. Para que sí, cada quien quiere agregarse. Como buen mexicano a todos le agregamos limón. Lo ponemos ahí de decoración. Y aquí un poquito de puré de papa. Qué huele delicioso. No tiene grasa. Esa es la ventaja de este puré. Vean qué bonito. Y un poquito de pimienta más. Acuérdense que en su caso le pueden agregar quesito. Fresco, sin grasa. Y ya quedó nuestro platillo. Lo vamos a montar en nuestra mesa. Listo, amigos. Ya tenemos el platillo de esta semana. Yo sé que les va a encantar. Es un buen ejemplo de algo que está rico y tiene buena vista. Y es muy nutritivo. Ahora sí que en la comida es el mejor ejemplo de la constancia. Yo me acuerdo mucho de que no sabía hacer más que unas croquetas de atún. Que las hacía una y otra y otra semana. Después fui probando y preparando otras cosas. Y con el tiempo fui mejorando. Entonces, hay que estar siempre constantes. Intentarlo una y otra vez. Puede ser que al principio se les queme o se les pase alguna verdura. Pero después van a ver que les va a quedar buenísimo. Así que gracias por todo y nos vemos en la siguiente cápsula.